...ciudadana para el proceso de rendición de cuentas convocada tanto por las autoridades como del gobierno autónomo parroquial. En el marco de la resolución CPCS-CPLSG 010-2023, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social emitió una resolución cuya resolución sostiene el proceso que debió haber cumplido el GAC y cada una de sus autoridades. Cumpliendo con la parte inicial, que es la convocatoria al Sistema de Participación Ciudadana y Control Social a la Asamblea, asimismo, cada una de sus autoridades hizo una convocatoria pública a través de sus cuentas personales donde le solicita la consulta ciudadana. En el marco de la consulta ciudadana, cada una de las autoridades procedió también a hacer su rendición de cuentas del año fiscal 2022. para dar inicio a este proceso. Voy a dar, voy a hacer la contratación de las autoridades, los voy nombrando y por favor se ponen de pie y dicen presente, porque todos estamos haciendo transmisión en vivo. Pablo Quesada Toledo, presidente del GAC Parroquial de la Avanzada. Mónica Ayala Jara, vocal de la Avanzada. Mónica Ayala Jina del Carmen Quesada, vocal principal de la Avanzada. William Sosoranga Tenesaca, vocal principal de la Avanzada. Jorge Sotorzano Rodríguez, vocal principal de la Avanzada. Muchísimas gracias, señoras y señores de la Avanzada. Continuando con la programación, llamo al licenciado Pablo Quesada, presidente del GAC Parroquial de la Avanzada, para las palabras de bienvenida, para dar apertura también al ángel. Compañeros vocales, compañero William, compañera Gina, compañera Mónica, compañero Jorge, señor Teniente Político, Bayron Calle, señor Miguel Cuenca, coordinador del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, señora Luz Mila, presidenta del sector de la Lutización Sol y Oriente. Tengan ustedes muy buenas tardes. En este marco, pues, que el día de hoy el GAC Parroquial Avanzada estamos por rendir cuentas a nuestro pueblo del periodo fiscal 2021-2022. De mi parte, desde hoy, la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este acto solemne, a este acto muy importante para nosotros los avanzadillos. Gracias. Continuando con la programación, llamo al presidente del Sistema de Participación Ciudadana de la Parroquial Avanzada para que nos acompañe a la mesa de las autoridades. El señor Miguel Ángel Cuenca será quien firme el acta de acuerdo o compromiso de la rendición de cuentas el día de hoy. Para quien le pido un aplauso también. Bienvenido, compañero Miguel Ángel. Un aplauso. Un aplauso. Vamos a dar inicio al proceso de rendición de cuentas. Se va a iniciar con la información del gobierno autónomo parroquial. Para lo cual, llamo a la ingeniera Norma Castillo, quien va a ser la secretaria tesorera, quien va a emitir el informe correspondiente al gobierno autónomo parroquial. Vamos a dar inicio al proceso de rendición de cuentas. Informe de gestión del año del periodo 2022 del gobierno parroquial autónomo desorganizado parroquial rural de la avanzada. Autoridad, presidente, licenciado Pablo Iván Quesada Torredo, tiene la comisión político principal. Vicepresidente, señor William Sosoranga, Tenezaca, tiene la comisión biofísico y deportes. Vocal principal, China del Carmen Quesada Gómez, Energía y Conectividad y Económico Productivo. Vocal, Mónica Ayala Jara, Sociocultural. Vocal principal, Jorge Humberto Solorzano Rodríguez, Asentamientos Humanos y Movilidad. Plan de Trabajo y Acuerdos y Compromisos del 2022. Acuerdos y Compromisos. Estos acuerdos fueron realizados en la rendición de cuentas del periodo 2021. Continuidad y mejoramiento de los servicios que se vienen realizando a los grupos prioritarios. El plazo de ejecución fue el año 2022 en un 100%. Socializar la ejecución de obras con la comunidad y coordinación con otros niveles de gobierno. Año de cumplimiento, año 2022 en un 100%. Mejoramiento de la información de respaldo de cada comisión para elaborar un informe ejecutivo o resultados. Año de cumplimiento, año de cumplimiento, año 2022. Se realizará el seguimiento a la ejecución de obras durante el año 2022. Año de cumplimiento, año 2022. Se coordinó con la municipalidad y campamento militar para ir mejorando las condiciones de los espacios y terrenos montosos. Presupuesto institucional y participativo aprobado y ejecutado. Inversión. Gasto corriente, 72,292,18 centavos. Gastos de inversión que se invierten en obras, estudios, consultoría. 55,233,95 centavos. Asignación a grupos de atención prioritaria, 47,098,93 centavos. En un dado, un total de presupuesto de 174,625,06 centavos. Tenemos también los proyectos que se ejecutaron en el periodo 2022. Estos fueron Centro de Desarrollo Infantil, Los Amiguitos, con un presupuesto de 75,997,56 centavos. Proyecto de Desarrollo, Deportación y Apoyo a las Actividades Deportivas, 6,321,71 centavos. Proyecto Adulto Mayor, 10,217,53 centavos. Construcción de cubierta y adecuación de la cancha de la Ciudadela, 13 de abril, 81,518,55 centavos. Construcción de aceras en la Ciudadela, Miguel Iturralde, 64,897,39 centavos. Estudio de proyecto de adecuación de la casa parroquial para la implementación de una área destinada para el funcionamiento del Centro de Desarrollo Infantil, Los Amiguitos de la Parroquia La Avanzada, 2,000 dólares. Mantenimiento de espacios públicos de la parroquia, 8,182,79 centavos. Asfaltado de las dos calles paralelas al Parque Central, 3,900. Estudio del proyecto de construcción de bordillos desde la Ciudadela y el Cisne hasta el sector La Crisas, 1,880. Relleno de la parte frontal del cementerio, 1,482,50 centavos. Aquí tenemos algunas de las fotografías en lo que es espacios, el mantenimiento de espacios de la parroquia con una inversión de 8,192,79 centavos. Centro de Desarrollo Infantil, Los Amiguitos, en convenio con el BIES. Inversión 75,997,66 centavos. Aquí también tenemos unas fotografías como evidencia de las actividades que se realizan en el Centro de Desarrollo Infantil. Desarrollo de formación y apoyo a las actividades deportivas para niños y niñas de la parroquia La Avanzada, con una inversión de 6,321,71 centavos. Este proyecto se encuentra ejecutado con un convenio. También en el mismo, también se ejecuta bailoterapia, la asistencia con los niños y el bailoterapia. Proyecto Adulto Mayor, en convenio con el GAN Municipal de Santa Rosa, con una inversión de 10,217,53 centavos. Esta es la integración de los adultos mayores que tuvieron el año pasado en el sitio Limón Playa. Tenemos el Plan Operativo Anual del año 2022, que son todas las obras que ya se nombraron, como es la adecuación de la casa parroquial, la construcción de la cubierta de la Ciudadela y el Cisne, el asfaltado de las dos calles paralelas al Parque Central, el relleno que se realizó en el cementerio, la parte frontal. Presupuesto institucional participativo. Y aprobado ejecutado. Gasto corriente, 72,292,18. Gastos de inversión que van a obras, estudios y consultorías, 55,233,95. Y asignación a atención a grupos prioritarios, 47,098,93 centavos, dando un presupuesto de 174,625,6 centavos. Contratación de obras públicas y servicios. Tenemos la construcción de la cubierta. Estas son obras que se contrataron el año pasado y se dieron ejecución. Construcción de la cubierta y adecuación de la cancha de la Ciudadela y el Cisne de Azul. Estudio del proyecto adecuación de la casa parroquial para la implementación de una área para el funcionamiento del centro de desarrollo infantil. Los amiguitos de la parroquial avanzada. Asfaltado de las dos calles paralelas al Parque Central. Estudio del proyecto de construcción del Bordillos desde la Ciudadela 13 de Abril hasta el sector Las Grisas. Y el relleno de la parte frontal del cementerio. Cumplimiento de recomendaciones o pronunciaciones emanadas por las entidades de la función de transparencia y control social y la Procuraduría General del Estado. Pues no se ha tenido recomendaciones o pronunciamientos desde las entidades de control del Estado durante el año dos mil veintidós. Sesiones asistidas. Asistencia a veinticinco sesiones de junta parroquial, de las cuales fueron veintidós sesiones ordinarias y tres extraordinarias realizadas en las oficinas del gobierno parroquial. Pasándose establecidas en la obra establecida dentro de la convocatoria y el respectivo orden del día. Resoluciones, aprobación del plan anual de políticas públicas para el periodo dos mil veintitrés, aprobación del presupuesto del periodo fiscal dos mil veintitrés, aprobación de la reforma presupuestaria del año dos mil veintidós. Delegaciones realizadas a nivel nacional e internacional. Debido a la pandemia, las capacitaciones, reuniones, coros se han realizado de manera virtual vía Zoom. Consulta Ciudadana dos mil veintidós. ¿En qué se invirtió en el proyecto adulto mayor? Esta pregunta la realizó el señor Adalberto Apolo. Pues se invirtió en el transporte que realizan para los adultos mayores desde los domicilios hasta las instalaciones del gas parroquial, donde realizan sus actividades. Y así mismo, a diferentes eventos planificados dentro del convenio con el gas municipal. Se realizó la compra de camisetas, las cuales fueron entregadas a cada uno de los integrantes de este proyecto. Se realizó la compra de kits en el mes de diciembre, las que se entregaron a cada uno de los adultos mayores. Así mismo, se realizó un evento por el Día de la Madre y del Padre, en la cual se hizo la adquisición de los alimentos. ¿Qué porcentaje de la población de adultos mayores fue insertada en el proyecto adulto mayor? Esta pregunta la realizó el licenciado Miguel Cuenca. Pues en este proyecto se ha logrado integrar en un 30% de la población de adultos mayores. Es atendido dentro de este proyecto de adultos mayores con una cobertura de 50 personas. El proyecto de adultos mayores es el gas parroquial o convenio. Esto pregunta el señor Pulido. El proyecto de adultos mayores es en convenio con el gas municipal de Santa Rosa, donde el gas municipal pagó la promotora y nosotros como contraparte dimos el transporte, material didáctico, vestuario y alimentación. ¿Qué rubros se invirtieron en el proyecto de formación y apoyo a las actividades deportivas? Esto pregunta la señora Vilma Pacheco. Los rubros del proyecto de formación y apoyo a las actividades deportivas se invirtieron de la siguiente manera. Bueno, los rubros que se invirtieron en el proyecto del gas parroquial, en el proyecto de la escuelita deportiva, se invirtieron en lo que es el personal, en lo que es compra de uniformes y de materiales como pelotas, bonos, unas mallas y todo lo relacionado para hacer el deporte. Otra de las preguntas es, ¿el personal que instruye en la escuela de formación y actividades deportivas es calificado? Esto pregunta el señor Washington Ayala. La persona que elabora en la escuela de formación y actividades deportivas tiene conocimientos en deporte. El personal que atiende en el CDI, ¿se han superado qué tipo de currículo tienen? Pregunta el licenciado Miguel Cuenta. Dos educadoras tienen el título de tercer nivel en educación y dos son bachilleres. Asimismo, son capacitadas constantemente por el MIES. Se evalúa al personal que trabaja en el CDI y quién lo realiza. Señor Jayner Castillo. Sí lo evalúa. Lo realiza el MIES después de cada capacitación, las cuales son obligatorias tomarlas y aprobarlas. El personal que trabaja en el CDI trabaja mediante contrato o nombramiento. Esto pregunta la señora Luzmila Soto. El personal que trabaja en el CDI lo hace bajo un contrato vocacional, ya que es un proyecto con el MIES que se firma año a año. ¿Cuál es la competencia laboral que tiene con la comunidad avanzadeña la promotora del HIFO Centro? Esto pregunta el licenciado Miguel Cuenta. Brindar ayuda técnica a la comunidad, a las instituciones como cursos, capacitaciones para niños, jóvenes y adultos. Y atención al usuario como fuente tecnológica para cualquier consulta ciudadana con el fin de construir una sociedad de la información y conocimientos en temas tecnológicos de computación. ¿Cuánto se invirtió en la obra de cubierta de la Ciudadela 13 de abril? Esto pregunta el señor Washington Ayala. El costo de esta obra es de 85,513.55 centavos, para lo cual aquí tenemos como evidencia las planillas de la obra en ejecución. Que se dé a conocer hasta cuándo el gas parroquial va a recibir el ofrecimiento de asfaltado de la parte frontal del cementerio. Esto pregunta el señor Adalberto Apolo. Pues este ofrecimiento se encuentra en proceso por parte de la ingresa Asfaltías. Esto es todo lo que han hecho como preguntas a la ciudadanía y a la cual se ha dado contestación. Y para seguir con el proceso de rendición de cuentas, pues llamamos al licenciado Pablo Iván Quezada Toledo, presidente. Gracias. Gracias. Consulta Ciudadana 2023. Bien, como ustedes pueden observar en la fotografía, se está realizando la entrega de material en el sitio El Vago para la adecuación de la cancha múltiple que se encontraba deteriorándose. Esto fue una ayuda que se la hizo conjuntamente con el gas municipal y con el gas parroquial. Gracias también a la empresa privada como es don Pablo Beltrán, quien nos ayudó con el material pétreo para poder realizar la mejora a la cancha múltiple del sitio Limón Playa. Bien, aquí tenemos la fotografía conjuntamente con el director de obras públicas, el EMETOC, en la cual nos facilitó maquinaria para hacer el mejoramiento de la vereda y la ciudad de El Cisne. Y así mismo nos obsequió la pintura para poder pintar los rompevelocidades que cruzan por esta vía, por esta vía principal de nuestra parroquia y así los vehículos puedan observar y no tener algún accidente. Bien, en las fotografías que observan, tenemos ahí pues que se está realizando el bacheo conjuntamente con personal del EMETOC, gracias también a la empresa privada, a su gerente, don Juan Sebastián Figueroa, quien nos obsequió el material de asfalto para poder realizar el bacheo de esta arteria principal de nuestra parroquia. Bien, en la fotografía conjuntamente con la licenciada Yesenia Mendoza, directora de turismo y el compañero William Sosoranga, socializando las letras corpóreas que se estaban en proceso de fabricación para nuestra parroquia, con la palabra La Avanzada, en la cual están colocadas en el parque central. Bien, en la fotografía tenemos lo que fue la inauguración de la cubierta metálica del Polideportivo en la Ciudadela 13 de Abril, conjuntamente con el señor Presidente Mario Ríos, quien nos hizo un reconocimiento como hogar parroquial. En la fotografía, pues también ahí nos encontramos conjuntamente con los compañeros, realizando lo que es la fiscalización de la obra que se estaba llevando, lo que es la cubierta metálica en la ciudadela 13 de Abril. Pueden observar en la fotografía, tenemos maquinaria de la prefectura, lo que es el sector de las pulinas, hasta las frisas en las que se realizó un muro de condensión para proteger a las familias que se encuentran asentadas en el margen izquierdo del río Carte Amarga y así evitar cualquier desgracia en la temporada invernal. Ahí con maquinaria y así mismo de prefectura se pusieron unas colleras en el sector segundo de Oriente, en la cual con la que pasa un franchelo, para así mejorar un poco lo que es la presentada y proteger la vía para que no se vaya a desnudir. Bien, con personal de MAPA se hizo una ayuda, una intervención en la escuelita 13 de Abril, ya que no es su competencia como empresa de MAPA, pero por humanidad y por servir a nuestra parroquia, y en especial a la niñez de nuestra parroquia, pues MAPA nos, y prestó su ayuda para arreglar lo que es la instalación de tubería de agua rocable en la escuela 13 de Abril en nuestra parroquia, la avanzada, y así los niños puedan tener este líquido y vital importante para la salud. Bien, en la imagen que observamos, conjuntamente con los compañeros de la parroquia y el ingeniero Juan Carlos Carrillo, director de planeamiento, socializando lo que, socializando las heredas que se construyeron en la ciudadela Miguel Intrante a la entrada de nuestra parroquia, la avanzada. Bien, refugió con la directora de Obras Públicas, con la directora del área de turismo, y ese día Mendoza, en la cual se realizó el proyecto para poner señalétricas en los balnearios de nuestra parroquia. Bien, en la fotografía, pues, observamos en el día en que se llevó a cabo a la inauguración de las letras corpóreas, aquí en nuestra parroquia, la avanzada, y así fomentamos el turismo en nuestra parroquia, y en las nuevas propias extrañas que pasan por aquí, ya aunque es la parroquia, en que todos los habitantes de la parte alta de nuestra provincia de El Oro y la hermana provincia de Loja, como el vecino País del Sur, pasen por aquí en nuestra parroquia y sepan que aquí es la parroquia, la avanzada. Bien, en las fotografías, pues, observa el asfaltado de las calles de la ciudadela del Cisne, del sector Aguas Verdes, esto fue un convenio entre partidos entre prefectura, municipio y la parroquia. Como pueden observar en las imágenes también, son las calles que se encuentran, las calles paralelas del parque central de nuestra parroquia, asimismo fue un convenio que se realizó, un convenio tripartito entre prefectura, GAT municipal y el GAT parroquial. Las imágenes que se pueden observar, tenemos lo que es, se llevó a cabo la inauguración de las calles paralelas al parque central, en la cual, pues, fue un convenio tripartito con prefectura, GAT municipal, GAT parroquial, para así mejorar el ornato de nuestro parque y, por ende, de nuestra parroquia. Fotografía, pues, donde nos indica la remisión de cuentas que hicimos en el periodo fiscal 2021. En las imágenes que pueden observar, tenemos un recorrido con el señor alcalde y personal de departamento de obras públicas, conjuntamente con compañeros locales del GAT parroquial, en las calles principales de la localización Sol de Oriente, ya que se llevó a cabo un lastrado integral, que fue un convenio entre el municipio y GAT parroquial. Ahí tenemos también la que fue partícipe de una pequeña integración que tenemos con el grupo adultos mayores, aquí en nuestra parroquia, en el parque central. Las fotografías que podemos observar son las diferentes ayudas técnicas que se han realizado, que se han entregado aquí en nuestra parroquia a personas vulnerables que han necesitado, en las cuales han pedido, mediante mensajes, mediante llamadas, al GAT parroquial. Y como GAT parroquial, conjuntamente con los compañeros, hemos hecho las gestiones necesarias para poderles ayudar a las personas vulnerables con discapacidades especiales, aquí en nuestra parroquia. Ahí también las imágenes que pueden observar, pues que se han hecho entrega de pequeñas canastas de víveres a las personas vulnerables de nuestra parroquia en el mes de diciembre. Bien, ahí nos encontramos con la licenciada Carmita Maldonado, directora del área social, socializando temas y así mismo pidiéndole que nos facilite un trabajador social, conjuntamente con el señor Bayron, calle teniente político de nuestra parroquia, para hacer un levantamiento de información y así poder ayudar a las personas vulnerables de nuestra parroquia y así mismo, pues a personas que necesitan cobrar ese bono y se puedan ayudar con un poquito de lo que puedan el gobierno hacerles partícipe de estos, de los diferentes bonos que él otorga. Bien, ahí estamos en coordinación con CELET, dando a conocer las familias donde van a ser sus predios afectados con la colocación de estas antenas que se llevará a energía eléctrica al hermano país del Perú. Bien, ahí estamos observando, haciendo una pequeña fiscalización, en lo que es la entrada al polideportivo de la Ciudadela 13 de Abril, en la cual se hizo una mejora y se puso una capa asfáltica a la entrada de este polideportivo, para que así los jóvenes, niños y adultos puedan ingresar con facilidad. Bien, aquí tenemos estas imágenes, son del sitio Limón Playa, donde se hizo un corte y se cambió de tubería, de alcantarillado y agua potable para poder asfaltar las calles principales del sitio Limón Playa. Esto fue una gestión que se hizo como GAN parroquial ante el GAN municipal. Bien, como pueden observar aquí también, se realizaron trabajos de asentamiento y embellecimiento a los natos en el sitio Limón Playa, en la cual se hicieron murales, se hizo una escalinata y se colocaron también unas lámparas para que tenga una mejor iluminación el sitio, el vado, por el balneario, para que así los turistas se sientan cómodos y seguros al momento de visitar nuestro balneario de lo que es el vado. Bien, estas son imágenes que se realizaron en la vía Elvado de la Pereira, conjuntamente con el ingeniero Estudios y Proyectos de la Prefectura, Cristian Mera, conjuntamente con el compañero Jorge Solórzano, indicándole y él también a su vez aclarándonos de la vía, cómo iba a quedar y así mismo lo que se estaba realizando la construcción de los muros y punetas en esta importante vía para nuestros amigos y coterráneos del sitio La Pereira. Bien, aquí conjuntamente en estas imágenes con el señor alcalde firmando los convenios que se llevaron a cabo en el año 2022, como es el convenio de la Escolita de Fútbol y el Proyecto de Adultos Mayores. Bien, en estas imágenes también se encuentra lo que es la gestión que se realizó para realizar el Muro de Escollera, en la cual se encuentra un 70% de subjecución para posiblemente en este mismo periodo ya darle lo que es la terminación de su 30% y quede en óptimas condiciones y así protegemos a la familia que se encuentra al margen del río Carne Amarga y también de lo que es las bases del puente con este Muro de Escollera. En esta imagen encontramos realizando trabajos planificados de construcción de obras con el señor alcalde. Bien, en esta imagen tenemos pues que juntamente con el compañero Jorge Solorzano y técnicos de MAPA que le fuimos a tomar unas pequeñas muestras en lo que es un asedero de agua para luego llevarle a ellos como MAPA hacer su respectivo análisis y ver si esta agua de esta vertiente está en óptimas condiciones y así nosotros poder gestionar lo que es el agua potable para el sitio La Pereira. Esto comprende vía la palabra chica. Bien, en estas imágenes pues tenemos la colocación de la primera piedra de lo que se hizo la construcción de las veredas en la entrada de esta parroquia en lo que es la ciudadela Miguel de Mural. Bien, aquí estas imágenes son que tuvimos una invitación por parte de unos moradores de la Universidad Sol de Oriente a un agasajo navideño, conjuntamente con el señor alcalde, la ex-mocestral de Henry Maizena y la primera dada. Bien, esa ha sido toda mi intervención en lo que corresponde a esta rendición de cuentas del periodo fiscal del año 2022. Aquí doy paso a la compañera Mónica Ayala, que ella preside la Comisión del Área Social. De mi parte, muy agradecido por su presencia y por su atención. Aplausos 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 Loquezada Toledo, presidente del Ganta Mundial, compañeros locales, licenciado Miguel Cuenca, presidente del sistema de participación ciudadana, licenciado Bayron Calle, teniente político de nuestra parroquia, representante de la ciudadela, el CISNE, señor Washington Ayala, señora Luz Mila Sondo, representante de la lotización Sol y Oriente, demás invitados, público presente en general. Pues como lo dijo el compañero Pablo Cuenca, me toca a mí pues, rendir cuenta sobre mi comisión, que es la comisión de lo social. Bueno, en ese mañana, aunque estaba borrosa, obviamente, pero ahí tenemos en el municipio, pues con los compañeros, nos reunimos con el señor alcalde, el ingeniero Largo de la ciudadela Sol y Oriente, solicitando el traslado, eh, perdón, solicitando la estrada de las vías de la ciudadela Sol y Oriente. En la ciudadela Sol y Oriente, con la licenciada Carmita Maldonado y doctor del municipio, fuimos a visitar al señor adulto mayor, don Masita, pues que se encontraba dedicado en salud. Entonces, pues, obviamente, con el doctor del municipio, fueron a hacerle las respectivas evaluaciones, 82 médicos correspondientes, para poder prestar ayuda a este adulto mayor. Aquí estamos en el recorrido del bañalio del sitio llamado con el señor alcalde, verificando los murales en cuáles, eh, las paredes, para poder plasmar murales realizados, pues, por el departamento social del municipio, para poder dar, eh, una mayor, eh, vistosidad, podría decir, a este bañalio que lo tenemos aquí, pues, en nuestra parroquia. Eh, en ese marzo estamos en el sitio Olimón Playa, así como el ingeniero Risma Romero, ingeniero, pues, eh, del municipio, constatando sobre el juramiento de las vías para realizar el posterior asfaltado de las mismas en el sitio Olimón Playa. En esta imagen estamos en la ciudad de Piñas, eh, con los compañeros que vamos a realizar la entrega de informes del convenio del GAR Parroquial, por el CDI de los Amiguitos. En este imagen estamos con la señora Javier Lacuenta, que es la presidenta del centro del bar, y la licenciada Liseña Mendoza, pues, que es la mesa del turismo del GAR municipal, coordinando los diferentes eventos que se realizaban a realizar, pues, en el bar, por motivos de carnaval que ya se acercaron. Bájale yo un ratito, periodo. En este imagen, igualmente, estamos en el bar, con el presidente, el alcalde, asimismo, verificamos trabajos de construcción de unas escalinatas, desde el maricón, hacia, pues, lo que es ya el bar diario del sitio El Valle. En esta imagen estamos con el gerente y el administrador de la empresa Muzal, y dueño de las fincas que conducen a la vía a la cortez, pues, esta reunión se podría decir que se dio en agradecimiento a todos los juradores de dichas fincas por haber adquirido quizás parte de sus premios para poder realizar el ampliamiento y mejoramiento de la vía a la cortez. Aquí estamos, pues, con la licenciada en el departamento de salud social de la municipal, con la licenciada Carita Maldonado, con el presidente de la libertad parroquial, y con la señora Ley de Ingenieres, pues, estamos coordinando las visitas a la adulta mayor de, perdón, del Sol de Oriente, que no se pierde, o una cita, y también les quemando muletas para personas con capacidades diferentes. Aquí estamos en una reunión de equipo con el GAN, el Consejo de Planificación para la Revisión y Aprobación de la Administración del Periódico al Plan Nacional del Estado de México en el 2025. Aquí me encuentro con el presidente Pablo Quesada, solicitando, pues, en media isla, una maquinaria para que realice trabajos de drenaje, lo que es las frisas a la orilla, pues, de río, para que las aguas puedan fluir mejor y no vaya a haber desmontamientos por la temporada invernal en ese tiempo. Visita a las comunidades que realizan en el CDI, de acuerdo a la situación establecida por las tentadoras. Esto es, en el CDI, pues, que se encontraba en la ciudad de la 13 de abril. Aquí estoy en la parte posterior del centro del CDI, con algunas promotoras, y en esta imagen estoy con la coordinadora Patricia. Aquí estamos, como yo, con los compañeros también, revisando la visita en la prefectura del primero Mera, conversando sobre los proyectos de obra que se vienen realizando y que ese tiempo, pues, estábamos con lo que es la escoyera de la ciudad de CDI. Aquí estoy en una noche de bailo terapia que realizaron aquí en la sede social. Vine en conjunto, pues, con el compañero William, que es quien preside esa comisión. Estuvimos, pues, visitando el trabajo del promotor en ese tiempo, con una columna. Aquí estamos en ese baño terapia. Muy bonito. Aquí estamos realizando las firmas de convenio, como lo mencionó el compañero Pablo, las firmas de convenio con un lugar municipal, que es juez de la escuela de fútbol, y es el grupo de adultos mayores. Esto es en los bajos del municipio de Santa Rosa, que se realizó el abasaje por el Día de las Mujeres. Entonces, fuimos invitados a un grupo de adultos mayores a ser partícipes de este día. También, en Santa Rosa, por festejar el Día de las Mujeres. Aquí estamos en la oficina del lugar parcial, en reunión con el COE, cantonal, en el sector, pues, de Atena, el sector del Vado, a escasos metros del lugar del bañario, pues, como todos sabemos, tuvo una desgracia, donde, lamentablemente, pues, me pidieron dar vida con tres, tres personas, debido a la caída de árboles al río. Aquí nos encontramos en el salón de andos del cal parroquial, reunidos con las familias de cuyas personas se iba a tomar el nombre, se tomó el nombre en cuenta, para poder plasmarlo, o para que las calles lleven el nombre de sus familiares. Entonces, estábamos, como que, analizando y, bueno, ya, estimando detalles para que se pueda dar esto, de lo cual tuvo una acogida, y por parte de los familiares, de los personajes, podría decir, que estuvieron muy contentos, muy agradecidos que, sea, el nombre de su familia haya sido tomados después, para plasmarlo en las calles de las parroquias. Aquí me encuentro con las reinas, la señorita Diana y María Belén, pues, estábamos realizando una actividad para poder realizar el agasado por el día del padre y de la madre, pues, así trabajamos con las reinas año a año, desde el 2019, venimos realizando estas actividades para, con mucho gusto, pues, poder agasajar al papá, a la mamá, a los niños en la Navidad. Este es el trabajo, así, de nuestras reinas en la parroquia, un trabajo muy santificado, pero todo sea por la alegría del momento de nuestros padres, madres y niños. Allí estamos, pues, en conjunto con los compañeros de la revisión de cuentas del año 2021, que se dio aquí en este dos años, en el que ahorita están, realizando la misma actividad que estamos realizando en este momento. Estamos en el subcentro de salud, con el compañero Jorge Orguilla y Pablo, conversando, pues, con el doctor Cristian Bustamante, por ciertas quejas de moradores, pues, respecto a las TAPs, que trabajan en el lugar, en el subcentro. Entonces, pues, fuimos a dialogar con él, que estaba encargado del subcentro, pues, para poder llegar a buenos acuerdos, solucionar estos problemitas. Aquí estoy en el CDI, en el CDI los animitos, haciendo la entrega del material de bioseguridad. Aquí estamos con el presidente Pablo Quezada y la coordinadora Patricia Delgado. Estamos haciendo la entrega, pues, como material, como alcohol, estos encantantes, gel, etc. Aquí estoy con mis adultos mayores, con la niña Kipri Galanti, que era la coordinadora, perdón, la promotora de mis adultos mayores, realizando un agasaje, así, bueno, ya que mes a mes en ese tiempo se festejaba, que cumpleaños, hacíamos reuniones con ellos, pues, para poder disfrutar, para poder pasar de la mejor manera. De eso se trata, de que nuestros adultos mayores se sientan en familia, se podría decir, se sientan de lo mejor esos dos días, en los cuales ellos vienen acá a realizar sus actividades, pues, con las promotoras, a quien yo acompaño. Aquí tengo, si no me equivoco, tres de los adultos mayores que están en este grupo, y para mí es muy satisfactorio, como ya se los he dicho, me complace poder trabajar, poder intercambiar esos conocimientos que ustedes, pues, tienen a medida del tiempo, como se dice, pues, el tiempo nos deja esa experiencia, y quién mejor que ustedes, mis adultos mayores, tienen la experiencia, tienen esos anécdotas que nos cuentan. Yo, sinceramente, en lo personal, me siento muy contenta de poder trabajar con ustedes. Ahí estamos en una reunión en la prefectura con el profesor Luis Borras por el tema de la escollera, por lo que preocupamos, pues, nosotros como barroquial por el avance de la obra. Estamos estableciendo acuerdos, pues, aquí con el profesor Luis Borras, quien, pues, trabaja en la prefectura. Aquí en el Colegio de Bachillerato José Antonio Jara, pues, recibimos una invitación como hogar parroquial para poder realizar la entrega de trofeos, medallas, a los chicos y chicas, pues, estudiantes que quedaron ganadores en las diferentes actividades deportivas dentro de las competencias, pues, del colegio. Allí estamos premiando a los mejores deportistas del Colegio José Antonio Jara. Aquí estamos el 7 de noviembre del año pasado, pues, realizando la entrega, realicé la entrega del reconocimiento a la persona longeva de la parroquia que cayó, pues, esta dignidad al señor Perú Inca Macho. Aquí estoy en una fotografía trabajando en el salón con los adultos mayores realizando trabajos de manualidades por motivos de Navidad. En la otra foto, si pueden apreciar, se encuentra don Adalberto Apolo con un arbolito de Navidad que estábamos realizando con todos los adultos mayores. Eso fue el mes de diciembre. Aquí estamos en las bodegas que se encuentran en la Ciudadela Fuebre Cordero de Santa Rosa, pues, bodegas del GAL Municipal, retirando unos tubos, los cuales servirían para ser colocados donde se los pueda necesitar en lo posterior, aquí en la parroquia La Avanzada. Aquí estamos en el parque, en la fiscalización de los avances sobre el compactamiento para el posterior asfaltado en las calles paralelas al parque central. Allí eso fue en la Ciudadela del Cisne, hubo una fuga, un rompimiento, se haría, se puede hacer una estructura de tubo y está el personal de Mapa realizando los arreglos de este tubo en una calle de la Ciudadela del Cisne. Aquí estamos fiscalizando la construcción del nuevo CDI, pues, como ya todos saben, ahora se encuentra a un costado de lo que había en la oficina de local parroquial, que estuvo a cargo del ingeniero de Pacheco, esta obra de mucha importancia para la dignidad de nuestra parroquia. Aquí estoy en la Ciudadela Central, en el asfaltado, recorriendo el asfaltado de las calles, esta calle es la que pasa por delante de la casa de los papás de la compañera Norma, estaba pues recién asfaltada, como pueden ver en la parte del fondo se visualiza el rodillo, en eso nos encontramos con los compañeros. Ahí estamos en el sitio La Pereira, en el recorrido, pues, acompañando al prefecto ingeniero Clemente Bravo, Río Frío, en una inspección de avance del trabajo de la vía que conduce, pues, la vía El Vado La Pereira, como desconocimiento de todos nosotros. Aquí, en conjunto con el campo municipal, se realizó una mica en las calles del parque, pues, para hacer el levantamiento y poder retirar los adoquines, que se encontraban colocados, pues, pero que ya sus calles estaban, como que ya sus adoquines ya habían cumplido su funcionamiento, su vida útil, como se dice, para poder realizar el posterior asfaltado de estas calles laterales, paralelas al parque. Aquí nos encontramos igualmente en una visita que nos realizó el ingeniero Clemente Bravo, el señor prefecto, para poder realizar un muro de contención que estaba realizando en la ciudadela Las Grisas. Esto es la ciudad de El Cisne, por lo que está ubicado en las colleras. Allí llegó la maquinaria de la prefectura para poder realizar un tetido de material, pues, para que las bolletas y todas las maquinarias puedan seguir realizando su trabajo. Bueno, eso ha sido todo de mi parte, de la rendición de cuentas del año 2022. Muchísimas gracias. Compañero presidente Pablo Quesada, compañero William, vicepresidente, compañera Mónica Jorge Solórzano, ingeniero teniente político, compañeros del CDI, señores presidentes de las ciudadelas, señor licenciado Miguel Cuenca, coordinador del Sistema de Participación Ciudadana, amigos presentes. Pues, me toca pues hoy rendir mi comisión de lo que es económico productivo y de la energía y conectividad, en el cual hemos realizado algunas actividades. Como en esta foto estamos reunidos con la de la comisión de tránsito preocupados sobre lo que es el tránsito, de que no llevan sus lonas las bolquetas, que sale con su material de pétreo para aquí la avanzada. Nosotros como hogar parroquial siempre coordinamos con lo que es tenencia política. El año pasado, con el abogado Luis Quesada Shune, se coordinaba actividades donde el magar, lo que es enero para realizar trabajos de lo que aquí hace requerimiento la parroquia. Aquí estoy realizando un censo con el ingeniero Rómulo Arichagra, que es el director encargado técnico de esta zona de lo que es agricultura. Como mi comisión es de productividad, hemos estado nosotros realizando actividades para que los agricultores aprendan ciertas técnicas totalmente gratis. Aquí estamos en visita de los picas, de lo que es en el mango, lo que es la pereira, etc. Reuniones en los sitios con limón, playas. Dentro de lo que es el área turística, siempre la parroquial está coordinando. En este caso, pues, el municipio hizo la inversión de fomentar el turismo a los barriarios, en el cual, pues, aquí nosotros estuvimos fiscalizando y coordinando con el departamento de lo que es el turismo, en el cual la técnica y directora es la ingeniera Yesenia Mendoza. Hemos realizado diferentes actividades en lo que es el mejoramiento del ornato, también de nuestra parroquia, de nuestras entidades. En este caso, estamos coordinando una minga de limpieza como es costumbre. El gas parroquial da su ayuda al subcentro de salud para mantener limpia su área. Aquí nos encontramos con las reuniones con los encargados de las direcciones técnicas del municipio, de lo que es de riesgos, de lo que es cuerpo de bomberos, con todo lo que conformamos el gas parroquial para lo que se venía dando la caída de árboles que se encuentran en riesgos en todo lo que es la cuenca del río y aquí de Santa Rosa. Entonces, pues, el gas parroquial hizo inmediatamente reuniones con quienes están encargados del municipio y entidad de ambiente de lo que es provincial para darle una solución a esta problemática que nos encontramos dentro de lo que es toda la cuenca del río de aquí de la avanzada. Pues, no se visualizan tan bonito, pero aquí les estoy reflejando un censo que yo realicé para los agricultores. Como les dije, mi comisión es de productividad. En la parroquial nosotros como vocales no manejamos rubros económicos. Más bien, el deber de nosotros es gestionar, unir ideas y tocar puertas para que las actividades competentes nos apoyen con los requerimientos que necesitan aquí, en este caso, los agricultores. Este censo fue para realizar la entrega de plantas de café, ya que como es conocimiento de ustedes, el café en nuestra parroquia está totalmente desaparecido. En coordinación con la prefectura, el departamento de lo que es productividad, se llevó a cabo esta entrega en la cual aquí la avanzada fue beneficiada más de 20 familias, en la cual es la prefectura, mediante el prefecto Clemente Bravo Refrío y la ingeniera Diana Camino, que era la coordinadora técnica encargada de la provincia de Loro. Yo acudí hacia el departamento de ella, que está dirigido en Piñas, para que nos apoyen. Y la avanzada, como es parte baja, ellos lo más han considerado para la parte alta. Pero para que la avanzada la consideren dentro de ese proyecto de reactivar el café aquí a nuestros amigos agricultores. Entonces, aquí pues estamos con la evidencia de que gracias a Dios nos fuimos beneficiados y estuvimos en la inauguración de este proyecto muy productivo en la CUPA, en el cual cada productor se le entregaba 500 plantas. en el cual se llevan llevando aquí a sus pintas que solicito de esta manera muy cordial a los compañeros de aquí, de la nueva administración, de que hagan el respectivo seguimiento y apoyo a todos los agricultores que se han beneficiado de este bonito proyecto. Porque una de las metas de lo que es la productividad provincial es que la avanzada se convierta en una zona cafetelera, como eran nuestros abuelos, nuestros padres, que se dedicaban ya a eso. Seguimos con la coordinación. Aquí estamos con el ingeniero Romulo Ari Chagala, donde se les enseña mediante unas charlas técnicas para que los agricultores aprendan a hacer su abono orgánico. Un abono que es de menos gastos económicos para la familia y así puedan darle una buena producción a sus productos. Volver de nuevo amigos a lo nuestro que era antes, de que nuestros antepasados más cuidaban sus tierras en forma orgánica. Los productos que le obligaban a sus plantaciones eran de una forma orgánica. Entonces ese es el objetivo y en sí la meta que se propuso el GAT parroquial para incentivar a la producción agrícola en la elaboración del abono orgánico. Esperemos que los que estuvieron presentes en estas charlas hayan estudiado, estén poniendo en práctica dentro de sus pintas. Aquí estamos con todas las personas de la Pereira, del sitio La Palma, que fueron beneficiadas con las plantas de café. También entregamos al sector del otro lado del río, de lo que se conoce Aguas Verdes, fueron compañeros y amigos algunos que sembraron en sus pintas para activar, vender la zona cafetelera. Pues aquí estamos con el recorrido de las zonas, también de las fincas. El ingeniero de Magal viene a dar asesoría técnica para lo que es la producción del cacao, porque aquí en nuestra zona es rica en producción de cacao, frutos cítricos. Entonces pues el vagab en coordinación con el GAT parroquial, ellos vienen y dan a quienes realmente desean que vayan a sus pintas a darle sus ayudas técnicas. En estos momentos también hemos estado, en este año, haciendo la gestión para que los agricultores sean beneficiados de una ayuda que da el gobierno central con un descuento del 50% de la furia. Nosotros también como GAT parroquial se realizó un censo para mandar al Magal, en el cual ya en estas fechas, como todo es un proceso, el gobierno central mediante el Ministerio de Agricultura tendrá que venir aquí a coordinar con la nueva administración en el cual quienes ya van a ser beneficiados para el 50% de la furia. Así que amigos, invito a que los agricultores se acerquen a recibir información del tipo de ayuda que es de la furia, al ingeniero Rómulo Arichagala, que es técnico del MACAP de esta zona. Como hemos visto con los compañeros anteriores, Nosotros estamos haciendo el apoyo y el deber de los vocales hacer el seguimiento y apoyo al requerimiento que manda el GAN parroquial a las entidades. En este caso, una de las ideas que el GAN parroquial transmitía al Departamento de Turismo, que aquí me encuentro reunida con la ingeniera Yesenia Mendoza, en el cual es darle una vista agradable a las zonas que incluyen bastante aquí los turistas. Darles una vista, el municipio venga y haga una obra de miradores de con un guión alto. Así como se ayuda en otras provincias, otros cantones de la parte alta, ellos acogen al pista mediante ese tipo de ayudas que les entrega a veces los GAN municipales. En este caso, el GAN parroquial transmitió que aquí en la basada se venga y aplique obras para aumentar la creatividad y diversión del turista en todo lo que se refiere a los lugares de los GAN parroquiales, lugares estratégicos, y así darle una mejor imagen a nuestra parroquial. Pues aquí estamos en lo que como es un deber de nosotros entregar la rendición de cuenta que fue del 2021. Aquí también estamos reunidos con todos los compañeros, porque los compañeros que conforman un GAN parroquial tienen que ir a tocar las puertas con el presidente al municipio, a la prefectura, para que se comience a ejecutar las obras que ustedes, como moradores de aquí de la basada, están pidiendo que se les haga. En el cual nosotros allí nos encontramos con un director técnico, que él siempre está al mando del prefecto. Nosotros también estamos con el municipio, lo que es comisaría municipal, por todo el orden que debe de haber aquí, tanto para los comerciantes que tienen sus negocios en la vía, como de los propietarios de los terrenos. Porque recordemos que el GAN parroquial no tiene competencia para otorgar permisos de funcionamiento de negocios ya permanentes y también de sancionar a aquellos que tienen terrenos prácticamente validos. Entonces, aquí es una foto de preocupación que se le dice al comisario que venga a poner cobro. Esta es una foto de los agricultores que se dedican a la cosecha y a la producción del cacao. Aquí estamos realizando un censo de todas las personas que tienen las fincas para darles igual esa ayuda técnica que beneficia aquí al agricultor por medio del macar. En esta reunión es muy importante. En esta reunión vino los coordinadores provinciales, en el cual a ellos les queda bien claro, amigos, que aquí en la avanzada es una zona agrícola y aquí en la avanzada debe de apoyar a los agricultores porque la mayoría de la población se dedica al agricultor. Entonces, obviamente, ellos ya están poniendo, como se dice, ese afán de que todos vayan, que tengan sus fincas, vayan teniendo la asesoría y el apoyo que ustedes requieren. También, como yo he presidido las comisiones de la electrificación, aquí estamos con una reunión importantísima para nuestra zona. La Corporación Eléctrica, Célica, tiene unos proyectos que son internacionales, en el cual la avanzada tienen que cruzar unas torres de alta tensión por la zona que viene desde Cuenca, que cruza por acá atrás de Bella María y tienen que ir a la zona de la Pereira, donde cruza hasta nuestro vecino país del Perú. Entonces, ellos vinieron aquí al GAN Parroquial hacer la socialización del proyecto del Pacto Ambiental para las redes de lo que se va a beneficiar a los amigos vecinos, también de aquí del Perú, en la importación que el Ecuador le hace al Perú. Entonces, mis amigos, la 10 positiva parece que ya llegan, ya están llegando a su final. Bueno, pues aquí, como les dije, de las líneas eléctricas, nosotros tenemos otro proyecto, o sea, el Estado tiene un proyecto en el cual aquí, en la parroquia de Bella Vista, en el sitio de la Florida, se encuentra la subestación eléctrica y va a cruzar unas líneas de mantenimiento donde va en toda la zona de atrás, que va cruzando desde la Corina hasta el Cantón de Piñas de la parroquia Sanacay. Entonces, eso es también beneficioso para aquellos que tienen fincas en el cual ya van a poder solicitar sus instalaciones y no les costará mucho dinero en hacer las respectivas acometidas en el cual se pueden beneficiar para su producción, tanto en avícola, ganadería, y pues en lo que es la agricultura mismo de los productos que tienen sembrado para su riego. Bueno, pues aquí estamos siempre pues atendiendo a los amigos de aquí, del sector agrícola. Bueno, pues realizando las gestiones ante Manchala, el departamento de proyectos y construcción para que se ejecuten las obras de aquí, eléctricas, de la avanzada que ya va comenzando a ejecutarse de poco en poco. Recordemos que nosotros en la rendición de cuentas anteriores hemos dado a conocer que el GAN parroquial viene realizando, gestiones y ya tiene aprobados proyectos de construcción para las nuevas extensiones de red eléctrica. Pues aquí nos encontramos con los agricultores y el técnico de pagar en los sitios de la pereira, en las fincas. Esta reunión también fue importante. Vino un representante de Petroecuador, el doctor William Salas, en el cual vino a socializar el proyecto ambiental que como ustedes tienen conocimiento desde muchos años que es del Estado, una gasolinera que se encuentra en el sitio de Limón Playas, en el cual nosotros en el EREX como gas parroquial le coordinamos con él como médico que visite a personas vulnerables que se encuentran en estados, como se dice ya, críticos de enfermedad. En ese día, en el año pasado, nosotros hicimos visitas domiciliarias donde el doctor se acercó y dio sus ayudas técnicas. Aquí también me encuentro con la secretaria administrativa, la abogada Violeta Romero, de la empresa eléctrica, haciendo el seguimiento de los oficios que manda el gas parroquial para las obras y a veces que se necesitan hacer los cambios de iluminación porque se encuentran quemadas entre lámaras, entonces nosotros tenemos que ir a la empresa eléctrica llevando el oficio correspondiente y pidiendo la respuesta de los proyectos que todavía no se ejecutan. Pues aquí, como ustedes ven, en los locales, en el señor presidente, estamos realizando misiones y el alcalde. Así mismo como le digo, nosotros a veces tenemos que ir a tocar las puertas para que ellos comiencen a ejecutar sus obras. Aquí también estamos con los directivos, el ingeniero Carlos Bordóñez, administrador del año pasado que fue de la empresa eléctrica, y aquí también con el ingeniero Junior Aguilar, que es el director técnico de proyectos de la empresa eléctrica. Estamos aquí ya coordinando, fiscalizando las lámparas y transformadores que la empresa vino y colocó aquí en nuestra parroquia, en sectores que ya estaban de mal estado. Aquí no sé qué, me encuentro con el técnico de la prefectura para el estudio del suelo, de cómo está la base y la subase para culminar el asfaltado de las calles secundarias del sector excéntrico que van hasta la parte de la Ciudadela 13 de abril. Pues aquí calzadita, en una caminata que nos tocó hacer el año pasado con unos técnicos también de la prefectura para la ampliación que ellos solicitó que vengan a hacer el estudio técnico de topografía para la ampliación de la vía La Romero, en el cual ese era un convenio con la empresa privada. Aquí nos encontramos con la ayuda en la Ciudadela 13 de abril de los pozos de colectores de alcantarillado que se encontraban totalmente colapsados. Aquí también fiscalizando sobre el pintado de los murales que realizaba el municipio ante los balnearios, se comenzó a activar lo que es el turismo para las fiestas del carnaval. Entonces el municipio activó todo eso y dio el respectivo material para que se activen mediante murales de lo que es el sitio helvado y limón playas. Pues bueno, aquí me encuentro con el alcalde, con el director del municipio encargado técnico donde ellos estaban ya haciendo la respectiva trabajo para el asfaltado de la entrada de lo que es al balneario de limón playas. Aquí también con la señalización del sitio de paro, de limón playas. Nosotros como vocales cuando vienen a hacer este tipo de trabajo debemos estar allí fiscalizando también para coordinar cualquier tipo de actividades. Pues aquí pues realizando yo el censo de iluminación porque siempre se lo hace en la noche y en el cual uno tiene que hacer un censo en los sitios, en cada lugar donde están las lámparas quemadas y mediante un informe la empresa eléctrica, el departamento de lo que es alumbrado público presidido por el director de los profesores, el ingeniero Gonzalo Romero, que siempre nos ha atendido en ese aspecto, en ese departamento, en dar el mantenimiento a toda la iluminación cuando se encuentra quemada. Pues aquí como es el conocimiento de todos ustedes, la prefectura ha estado haciendo los trabajos de la vía La Pereira, entonces pues aquí haciendo el recorrido con el ingeniero Clemente Bravo, en el cual pues venía a verificar, a fiscalizar el avance de la ONU. Pues aquí ya ejecutando ya el cambio de luminaria en lo que es en el sitio del vado, Pereira y en el casco urbano. Pues aquí estamos con el compañero del vado en la obra que realizó el encerramiento del polideportivo en la ciudadela 13 de abril. Aquí estamos con los representantes técnicos, con el ingeniero Mauricio Sánchez, que es el técnico del departamento de Perú, en el cual se le solicita, se le solicitaba pues el año pasado los postes de aquí de lo que es el terreno que es de la cancha del colegio Jara, también arriba por el vado y ellos amigos desde el 2015 vienen realizando levantamientos topográficos de la necesidad que aquí la parroquia, la avanzada presenta por medio de la junta parroquial de todos los postes de mal estado y lámparas que están de mal estado y extensiones de red que hay familias que no todavía tienen sus postes públicos. Nosotros como GAPA parroquial se nos atraí de que tienen que, ya tienen un informe desde el 2015. Aquí pues estamos con todos los compañeros en el recorrido de lo que es las obras que está realizando aquí la prefectura. Fiscalizando y pues inspeccionando la obra de la Miguelito Valdez. Pues aquí realizando el cambio de luminaria de mal estado. Amigos, esta es mi última revisión de cuentas. Gracias, como funcionaria, yo doy gracias a Dios por haberme permitido servirles. Aquellos que me dieron la confianza y permitieron que yo sea parte de este equipo de trabajo que se he fortalecido con unidad y respeto. Gracias a ustedes, amigos, que me otorgaron la confianza de las entidades públicas y de las entidades gubernamentales donde nunca nos dijeron no. Muchas gracias, amigos. Esta es mi última revisión de cuentas que la hago hacia ustedes. Gracias, compañeros, y bendiciones a cada uno de nuestros amigos vocales que asumen esta nueva administración. Gracias, compañeros, y bendiciones a cada uno de nuestros amigos vocales que asumen esta nueva administración. Gracias, compañeros, y bendiciones a cada uno de nuestros amigos vocales que asumen esta nueva administración. Hola, hola, hola. Licenciado Pablo Quesada, presidente del gobierno autónomo de su transado, parroquial de la avanzada. Compañeros vocales, compañero Jorge, compañera Mónica, compañera Gina, licenciado Miguel Cuenca, presidente de Participación Ciudadana y Control Social de aquí de nuestra parroquia, presidente de la Ciudadana, presidente de la Ciudadela, señor Washington Ayala, señora Luzmila Soto, presidenta del sector Sol y Oriente, invitados todos, tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. El día de hoy, comienzo a dar mi rendición de cuenta del periodo 2022, del primero de enero hasta el 31 de diciembre, en lo cual la ley nos atribute, nos atribuye a nosotros, los vocales, las atribuciones como son, intervenir con voz y voto en las sesiones de liberación en la Junta Parroquial Rural de la avanzada, la aprobación de proyectos y acuerdos y resoluciones en el ámbito de la competencia del gobierno autónomo y centralizado parroquial, la intervención en la Asamblea Parroquial, en las comisiones delegadas por el señor presidente, la fiscalización de acciones de la ejecución del presidente, cumplir con aquellas funciones que sean expuestas y comentadas por la Junta Parroquial Rural. Acorde a mi comisión de lo que es biofísico y deporte, comienzo con mi rendición de cuentas, como ustedes lo ven en la fotografía, en mi comisión de deportes, a través del proyecto de la escuela deportiva que venimos en el año 2022 con una cobertura de 60 niños de todos los sitios y de la cabecera parroquial. En la siguiente foto, de igual manera, en el 2022, pues, fuimos partícipes y estuvimos en las canchas que son del cuartel Pebles Cordero, en la cual nos prestaban para poder trabajar con los niños de nuestra parroquia. Como ustedes ven en la foto, estamos con un grupo de niñas de la parroquia de la avanzada que participaban dentro de la escuela deportiva, de igual manera, en la siguiente foto con los niños, con el compañero Arnold Velarde, quien el año anterior, pues, fue parte de la escuela deportiva. Seguimos en la siguiente foto, como ustedes ven, pues, de igual manera, participé de la rendición de cuentas del año 2021, firmando el acta junto al compañero de participación ciudadana, el señor licenciado Miguel Cuenta, de igual manera, con mis compañeros, en lo que es la rendición del cuento del año, del periodo 2021. De igual manera, como ustedes pueden apreciar en la foto, pues, en el sector del Vado, en el año anterior, se produjo una desgracia, pues, en la cual hubo víctimas que lamentamos, pues, y nos reunimos, pues, con lo que es el comandante del grupo de caballería, Férez Cordero, para que nos brinde el contingente de su personal, para poder acudir hacia lo que es las riberas y cuencas del río, para poder desalojar los árboles que se hacían en el respectivo mantenimiento y el corte de los árboles en el sector del Vado. De igual manera, como ustedes ven, pues, siempre nosotros, como miembros del GAL Parroquial, participando y colaborando en mingas y limpieza del sector, en la una foto, ustedes verán, pues, en la limpieza de la vereda en el sector, más o menos, de como quien llega a la garita, pues, que había, resumía agua, pues, y se podía revalar a las personas el rato que transitaban, pues, a lo que es el subseno, haciendo limpieza, ¿no? Y en la otra fotografía, pues, estamos junto con la compañera Mónica Yala, dando seguimiento a un oficio de SEDER para sus respectivos trabajos en lo que son las luminarias. De igual manera, como vocal de deporte, pues, siempre hemos venido dando reuniones con los padres de familia de los niños de la escuela deportiva para un mejoramiento, pues, y un rendimiento de los chicos para que se pueda dar una mejor atención a todos los niños de la parroquia en lo que es la escuela deportiva. De igual manera, pues, estamos con compañeros de diferentes juntas parroquiales, coordinadores del municipio para organizar un campeonato parroquial. En ese entonces, pues, estamos en el Salón Amarillo del Ilustre Municipalidad Santa Rosa, coordinando acciones para, en lo posterior, ejecutarse un campeonato parroquial, visitando en cada una de las parroquias, ¿no? Asimismo, pues, en coordinación, como ustedes saben, del municipio, tenemos lo que es la escuela deportiva, pues, yendo a visitar en diferentes parroquias con los niños y niñas de la escuela deportiva. De igual manera, pues, se hizo la gestión ante el municipio, pues, el año anterior, que había un proyecto que brindaba el alcalde para las personas bien vulnerables, pues, la entrega de mochilas y se hizo un pequeño ascenso a las personas que deberamente, pues, necesitan del apoyo de útiles escolares y de mochilas en el año 2000, en el año anterior, en el 2022. Y de igual manera, pues, en la foto ustedes ven, estamos con la representante Soto Oriente, la señora Luzmila Soto, en el Día de las Madres, festejando aquí en la parroquia Alavanzada. Aquí estamos, en la prefectura de Loro, en una reunión, gestionando con la gobernadora, pues, en aquel entonces, no teníamos teniente político, la partida de teniente político, no la habían, como que se dice, retenido dentro de la gobernación, pues, gestionando para que el teniente político, que sea ya encargado de la parroquia, para la seguridad y como representante del gobierno nacional. Y de igual manera, como ustedes pueden observar en la fotografía, en el Día del Niño, se participó con los niños de la escuela deportiva en diferentes actividades que año a año lo viene realizando el GAT municipal y nosotros, como representantes, pues, llevamos a los niños de la parroquia a que sean parte de este agazajo por el Día del Niño. De igual manera, pues, venimos dando seguimiento con los compañeros, e igual con el compañero Jorge, con el compañero Pablo, en lo que es la escuela deportiva, que el año anterior, como les decía, pues, funcionaba en lo que es el cuartel Febre Escordeo. Aquí vemos, pues, materiales para los entrenamientos, materiales deportivos adquiridos con el presupuesto que se tiene en el proyecto para poder trabajar en la escuela deportiva, para que la profesora, día a día, de sus clases, de sus entrenamientos, con los niños, que son parte de esta escuela deportiva, y lo que es el deporte. Ahí, de igual manera, con los compañeros, estamos en la gobernación, con el jefe político encargado, gestionando, así mismo, sobre lo que es la partida de la tenencia política dentro de la parroquia. Así mismo, de igual manera, pues, como es la escuela deportiva, siempre sale a visitar a diferentes parroquias, a participar en diferentes eventos que los realizamos, junto con el promotor, en este caso, el señor Arnold Velarde, para los diferentes encuentros que se participa en los campeonatos, en este caso, en la ciudad de Santa Rosa, un campeonato en el colegio C.L. Ugarte, en el campeonato Aprendiendo a Jugar, en el año 2022, de igual manera. Así mismo, una reunión con la promotora del municipio, como ustedes saben, pues, este es un convenio que se realiza entre Gado Municipal y el Gado Parroquial, y tenemos una promotora del municipio, que es la señorita Vanessa Monal, que siempre da seguimiento al proyecto, y estamos en una reunión para acortar acciones. Así mismo, pues, en esta vez estamos participando en cuadrangulares de fútbol del estadio Carlos Nielo Pesantes, con una categoría sub, habría una categoría sub-15 y sub-17. Así mismo, como les decía, pues, como la parroquial sabemos participar en la educación, estamos con la categoría sub-11, esto es en la parroquia Torata, en las festividades de la parroquia Torata. De igual manera, pues, así mismo la parroquia Torata se participó con las madres de familia que pertenecen a la escuela deportiva, haciendo un partido de confraternidad entre la escuela deportiva de la parroquial avanzada y la escuela deportiva de la parroquia Torata. Asimismo, pues, de igual manera, pues, como ustedes saben, nosotros como vocales de la parroquial participamos en diferentes eventos. En este momento, pues, en la fotografía, como se aprecia, estamos en la inauguración del polideportivo Javier Sala Luna, que se encuentra en la Ciudadela 13 de Abril. De igual manera, pues, estamos en la socialización de la hereda de ingreso a la parroquia en la Ciudadela Miguel Litoral, en la otra foto, estamos haciendo la entrega de las invitaciones a morador por morador para la socialización de dicha obra. Asimismo, pues, dando seguimiento a la obra de la entrada a la parroquia, a la obra de la vereda, de la iluminación del sector de la Ciudadela Miguel Litoral, como ustedes saben, nosotros como vocales es la obligación de dar seguimiento a toda obra para que sea bien realizada y ver que los trabajos sean de calidad. De igual manera, ustedes pueden apreciar en el año 2022 que se hizo diferentes reuniones con los padres de familia de la Escuela Deportiva. Asimismo, otra fotografía con el señor alcalde, con el compañero presidente, con el ingeniero contratista en lo que es la Ciudadela Miguel Litoral. Manten un cuadrangular de fútbol invitado, en este caso, en el sector del sur de Oriente, pues, con los niños de la categoría pequeña, que son la categoría sub-11. Estamos con la Escuela Deportiva del JAP, parroquia de Litoral. en esta ocasión, visitamos al sitio de Limón Playa en sus festividades. Estamos, pues, con los compañeros Jorge Solorza, con la compañera presidenta del sitio Sol, en el sitio de Limón Playa, participando en sus festividades. Ahí no se ven todas las cosas. De igual manera, pues, estamos en la pedera de la Ciudadela de la Tala, a la parroquia de la Ciudadela Miguel Litoral, viendo, pues, de los escombros que ha dejado, dando seguimiento para que los trabajos sean bien realizados. De igual manera, pues, en las calles paralelas al Parque, pues, ustedes saben que se hizo mantenimiento de la base en sus bases, así mismo, pues, como un barco de su cargo, dando seguimiento de la obra. De igual manera, pues, en la fotografía, de su lado derecho, pues, se hace la entrega de los informes de parte del barroquial, que esos son, pues, la contraparte que nosotros, como la parroquial, brindamos a la escuela deportiva la compra de uniformes, de implementos, que tenemos el convenio directamente con el municipio. En la otra foto, estamos participando así mismo con las categorías 11 en un campeonato en el colegio Soy la Cuarta. Así mismo, pues, como es de costumbre, los 7 de septiembre en lo que es la sesión solemne, se hizo reconocimiento al señor Jonathan Plaza como mejor deportista dentro de lo que es el año 2022. de igual manera participando en el desfile cívico militar por los 70 años de la vida parroquial. Así mismo, pues, participando en la inauguración de las corporias que era algo que en nuestra parroquia ya no necesitaba, es algo que nos que nos mejora pues en jornal para los visitantes, para los extraños que día a día visitan pues en nuestra parroquia y ya nos identificamos pues con las letras corporias la avanzada. De igual manera pues colaborando con la compañera Mónica Ayala dando seguimiento también como vocabulario en su palo en lo que es este SDI los amiguitos entregando los materiales para el tiempo. Asimismo, pues, de igual manera en lo que es el sector Miguel Litorral pues se hizo el retiro de varios costes en la cual pues como vocabulario se hizo haciendo que que los costes que retiéramos del lugar sean quedados en nuestra parroquia para en lo posterior poderle dar un uso en diferentes partes donde sean necesarias. Asimismo, estamos en el departamento del lado municipal en el departamento de medio ambiente con la ingeniera Gabriela reportando con los moradores del Sol de Oriente socializando sobre un inconveniente que hubo en el Instituto de Oriente sobre un riachuelo un canal que había que darle mantenimiento pues para que no se inunde lo que es en la época invernal pues cabe recalcar que el día de ayer pues ese riachuelo ese canal pues rebosó por el torre tal aguacero que hubo el día de ayer lunes así mismo pues con el ingeniero encargado dando seguimiento en lo que es la vereda de la ciudad de la Vigil Iturral bueno en esta ocasión estamos coordinando junto a la promotora y a la compañera secretaria sobre los trabajos que se vienen realizando en la escuela deportiva para tener una mejor cobertura con los niños y adolescentes que participan en este proyecto esta foto es en el sector de la ciudadela 13 de abril como ustedes saben aparte de lo que es mi comisión de la comisión de biofísico el año anterior se realizó una fe de coñeras que da protección para que el invierno en la época invernal pues no cause daño a las viviendas que están en el contorno en lo que es la cuenta del río en el sector de la ciudadela en el sitio así mismo en esta foto estamos en lo que es que hoy en día funciona el CDI en lo que es la parte posterior del barroquial dando seguimiento a los trabajos realizados de igual manera esta foto es en el sector sudoriente que se realizó lo que es el mejoramiento de la vía principal una obra esperada por los moradores del sector que de igual manera ustedes saben falta mucho por hacer en el sector este era realizado con un convenio del GAM parroquial y el GAM municipal de igual manera los compañeros manifiestan nosotros como vocales participamos de las diferentes picas junto a la ciudadanía para el mejoramiento y el adelanto de nuestra parroquia en esta ocasión estamos trabajando en lo que es retirar los parroquines para luego dar mejoramiento de la vía que está en el entorno del parque central y de lo que es la iglesia de nuestra parroquia bueno y nosotros que ustedes luego separen es un unimiento que está más o menos diagonal al parque central que se hizo en la vía pues y se gestionó ante el señor Pablo Beltrán una volquedada de material para poder darle el relleno para que no ocurran accidentes no procedidos de igual manera es la poda de los árboles en el sector del vado pues ustedes pueden observar y recordar que el año anterior hubo una tragedia en la cual hemos hizo la gestión para poder rodar los árboles que están al entorno del bañero y el vado bueno así es yo de mi parte muy agradecido ha sido la rendición de cuentas del año 2022 de parte de quien habla muchas gracias por asistir doy paso a mi compañero Jorge Solor para que me dé su bendición de vuestro muchas gracias muy buenas noches compañero presidente Pablo compañero Bayron Calle presidente político compañero vocales públicos presentes que han tenido la valentía de estar aquí despiendo todavía un encuentro así como un largo voy a tratar de hacer lo más resumido posible en honor a ustedes y también a los señores que nos estén viendo en frente que estamos transmitiendo en directo antes de pasar a las diapositivas quiero hacer una breve explicación de que mi trabajo como vocal primeramente antes de la comisión a la que pertenezco mi trabajo está dedicado directo en todas las necesidades de la parroquia no precisamente de lo que es la obra pública y gracias al compañero presidente y a quienes me designaron la comisión de obras públicas le agradezco a muchos porque es el área donde me defiendo por la experiencia que tengo en lo que es obra vial en lo que es trabajo de vial y como ustedes podrán ver en todos lo que han expuesto los compañeros vocales incluido el presidente parece que estamos repetidos en las mismas fotos ¿saben cuál es la razón? la razón es que todos los vocales se enfocan en el trabajo conjunto yo estoy de obra pública en lo que es vial pero sin embargo he estado en varias reuniones en sesiones en lo que es CEDEM y Machana con los compañeros vocales he estado en lo que es área deportiva también acompañando a los compañeros Guilherme Duranga he estado también en lo que es acompañando a los compañeros en lo que es el programa del adulto mayor del CDI he sido un vocal que me incluido en todas las condiciones con toda la voluntad con el cariño cumpliendo con la responsabilidad que me puso el fuego en realidad de las guías positivas muy poco me gusta hablar conmigo mi trabajo siempre ha sido constante constante en todos los precios he estado en su ambiente en lo que es a la vialidad mantenimiento limpieza de roces mi trabajo ha sido también colaborar adquiriendo una máquina de empresas privadas ese es mi enfoque en el trabajo mi compañera secretaria tenga la voluntad para hacerlo breve no quiero alcanzar con este día vamos rapidito aquí tenemos una reunión de trabajo cargada de la empresa de la empresa actual vía para aportar para aportar la parte del precios del cementerio bien la empresa Asval vía así de seguido la empresa Asval vía es una empresa que se comprometió a trabajar en lo que es el asaltado de un frente del cementerio caso de que en realidad se ha avanzado ya en un 40% en lo que es el regimiento siempre como les había comentado he estado con diferentes áreas de trabajo aquí conectado en lo que es un derrozo de unos armas lamentablemente causar accidentes donde perdieron la vida dos hermanos o tres hermanos a los sadeños hasta también estuvimos en unas reuniones con la con el colegio respecto a este asunto de estas gracias como les había lo que me ha gustado en lo que es los avances de obra en la guía renovado la pereira he estado en constante inspección haciendo visitas en todos los avances sea de rodillos sea de lo que es de rodamiento base de base de todo lo que es hoy por hoy que estamos afrontando esto no pertenece a esta rendición de lo que sigue aquí bien aquí aquí creo que pase nomás esa idea positiva porque no hemos afastado la vida de ustedes fíjalo aquí en esta foto nosotros podemos ver si nos encontramos dando mantenimiento a la vida de Macó nos encontramos ahí con la de la concejala Lendiste Maicela y el señor Pepito Lozano realizando los trabajos que quedaron muy bonitos muy bien presentados en aquella época también realizamos los personales del municipio de Santa Rosa inspecciones en los jeces del río de la parrocha también hemos fiscalizado la terminación de los arreglos de la serie social con el presidente de la ciudad de la ciudad en esta ocasión hacía un seguimiento de los trabajos en el muro de Coyera en el muro de Coyera puede ser una breve explicación hemos sido por varias ocasiones criticados como vocales de acá de que esta obra ya está culminada en realidad esta obra está quizás en un 70% debido a que no está bien ubicada en el Coyera encontramos en la ampliación de la vía de la cortez a dos carriles con la colaboración de los moradores del sector y también de la empresa privada el diálogo con el señor perfecto al ser estábamos aquí conversando acerca de los perfiles que tenían y la extensión de la vía del vado de la pereja aquí en este punto como ustedes podrán ver se está haciendo el avance de obra en la vía que conduce a la cortez con la empresa Bursal que es que hemos proveído de maquinaria y tubos para que esta vía tenga un excelente acceso aquí hemos encontrado en reuniones con los compañeros vocales con los compañeros vocales de la gana y aquí en este sector estamos ubicando tubos para el resano de la parte baja de lo que es la ciudadela de la Cinti2 allá donde se hace una se acumula el agua y bueno ha sido un trabajo de mantenimiento de limpieza con maquinaria del municipio aquí hemos continuado siempre estado pendiente de lo que es los cortes los taludes y en muchas de las vocaciones colaborando también en el trabajo de la ampliación de la vía de la merera haciendo en esta foto podemos ver también se hacía labor comunitaria con los materiales con los cortes que se hacían de la vía para la ampliación se hacía labor comunitaria se entregaban materiales para el relleno de la de la sociedad de la población de la vida bien aquí seguimos haciendo los cortes la vía aquí tenemos una sesión de trabajo con la milia más cercana para diseñar el norte de la calle en esto de aquí le voy a ver un poquito este fue un trabajo que nos propusimos el año 2001 me parece ¿cuál es el objetivo nuestro? es de que nuestra parroquia tenga sus calles con sus respectivos todos con sus respectivos todos estamos esto es un proceso no es algo así tan rápido es un proceso y creo que vamos por buen camino vamos avanzando ojalá Dios quiera que esté esta organización ya tengamos los nombres de las calles con los patronos a quienes nosotros o el pueblo el pueblo eligió a través de las diferentes reuniones se continuó o se continuó el trabajo en el departamento del pueblo en el sector de las veces reunión de trabajo con el comité de reinas de la patria se realizó inspección y acabados a la casa comunal del sitio en la casa se realiza una inspección de los materiales donde se baja la cubierta de la peoría deportiva de la tarea 13 de abril se sube el trabajo como técnico de la etapa para coordinar el encuentro deportivo una reunión de trabajo con los ingenieros representantes del ministerio de obras públicas de Loro para coordinar los avances del bacheo en la parroquia avanzada como les había manifestado siempre he estado pendiente en todos los eventos y las comisiones aquí nos encontramos con lo que es con los compañeros locales y la promotora del CDI en la incorporación de los niños aquí nos encontramos realizando trabajo de bacheo en lo que es en la parroquia aquí hacíamos trabajos con la entrada del municipio y el cambio de suelo de las calles de la parroquia apartado de la calle ubicada a un cortado del parque central trabajamos bajo la febrera 13 de abril apertura de una sana para buscar tuberías de desalgo aquí también nos encontramos realizando piezas en la cancha de cruz de huelta esto para que ustedes vean que siempre he estado incluido en las diferentes comisiones porque me gusta trabajar me gusta el adelanto de la parroquia en todas las áreas ustedes puedan ver fotos mías en realidad no lo veo en esta foto pero ese ha sido mi trabajo aquí también nos encontramos coordinados en la zona en enero con los compañeros bucales de la parroquia del comité de reina regresamos por el día del adulto mayor entrega de libros a la hermana de familia que tiene los niños en la ciudad de Dios bien pienso que estamos siendo estoy siendo un poco repetitivo en las cosas agradezco a todos mis compañeros vocales que me prestaron atención a ustedes compañero Bayo y a todos los que están aquí presentes muchas gracias siempre será esa mismística el trabajo en todas las opciones no solamente en lo que es obra pública no solamente en lo que es servicio fácil sino en todas las áreas donde me requieran y los compañeros tengan la voluntad de pedirme la ayuda estaré siempre dispuesto para apoyarme muchas gracias compañeros aplausos 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 la 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 Buenas noches. 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 Buenas noches.